Vamos a comer. Oigan, ahora sí, ya estamos en el Comalón, un lugar, pues vaya, pues tradicional y pues icónico de este lugar. Y bueno, una de las características de aquí es de que, pues, tú estás cheleando y te van trayendo botana, ¿no? A 10 litros y nietos. Pero la botana, ¿qué es? A ver. Antojitos típicos, sopitos, pues... Flautas. Sí, sí, sí. Tostabas de, bueno, cuerito, dijiste, ¿no? Tostabas de guacamole, tostabas, cueritos, tacos suspeños, de todo y un poco. Y bueno, vamos a darnos gallo, ahora sí. A hacer ejercicio. Y bueno, este, pues vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, y ahora sí se me hizo conocer a Don Comalón. Don Comalón, no Comalón, como habíamos mencionado al principio. Y este, es como unos botaneros de ahí del norte del estado de Nayarit, que donde tú compras la cerveza y la comida, o la botana, te la están animando y bueno. Aquí, por ejemplo, aquí es completamente diferente. Los antojitos son como tradicionales de aquí. No me sirvieron sopitos, pero sí unas tostadas con guacamole muy ricas. Unas... Sí, pero fíjate que constantemente se están remodelando, igual la calidad tú ya ves en el sonido. ¡Ah, qué bárbaro! Yo me sentí en un concierto así de... El grupo hace muy buen sonido. Sí, sí, no es cualquier grupo, la verdad. Música Nueva... No, Nueva Era se llamaba, ¿no? Sí, Nueva Era. No, 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 mi respeto, está chulada. Y bueno, este, lamentablemente no nos dejaron grabar. Yo por ahí me puse a grabar al grupo. Este, y pues, bueno, si me hubiera gustado compartir con ustedes sobre el ambiente, sobre este lugar. Y bueno, sin duda es una recomendación. Dijeron, bueno, calidad recorriendo mi tierra, se los recomiendo. Este, y bueno, ahora sí, vámonos, no sé qué. No tenemos ningún plan. No, no, sí, no hay plan. A donde sea, a donde sea. Y pues vámonos. Música Oigan, y para cenar, bueno, nos venimos aquí a la plaza. Este, pensábamos cenar allá fuera del hotel, vendían unas pizzas, pero pues por el horario no alcanzamos. Entonces aquí en el centro existen varios lugares. Aquí, de hecho, alrededor, venden cenar a un costado de la presidencia, a un ladito del kiosco. Acá también, pero ya cerraron. Y bueno, nosotros compramos unas quesadillas. Aquí. Aquí, este, al fondo. 29 pesos cada quesadilla, ¿no? 29 pesos cada quesadilla. Y bueno, vamos a cenar y mañana continuamos con este recorrido. Buenas noches. Música Oigan, ya estamos aquí en el café. Estamos con la señora Chuyita. Hola, buenos días. Buenos días. Oigan, me estaba comentando, ya vino Coreano Vlogs. Ya me dije, ya vino el chinito. Dije, Coreano Vlogs. Así es. A ver, doña Chuyita, este es el café comalteco, ¿verdad? Así es. Este es café de la región 100% natural. Ajá. Y vean, aquí está. ¿Qué precio tiene el vasito? 15 pesos. Y este, oiga, por aquí está, ¿dónde lo tostan esta onda? Sí, la fábrica está aquí por calle Constitución. Aquí en el centro de Comala. Oh, mire, porque bueno, aquí cabe resaltar que Comala es un lugar cafajero. Así es. Entonces, este, pues bueno, vamos a degustar esta delicia. Y pues primero es la entradita con el picón. Y el cabalito. Así es. Y bueno, pues, muchas gracias, doña Chuyita. A ustedes por venir y visitar este pueblo. No, pues a ustedes por atendernos. Bueno, vámonos, Yayi, a tomar un plazo. Ojalá que les guste. A ver, ya estamos terminándonos nuestro café. Yo ya me terminé mi café. Y acaba llegando Jorge Iberes. Hola, buenos días. Y bueno, ellos nos están dando el recorrido aquí por Colima. Ayer estuvimos por Comala, por Colima. Y bueno, ellos nos están dando prácticamente todos los lugares que visitar. Y pues ha estado padre, ¿no, Yayi? La verdad que sí. Sí. Bueno, ahorita vamos a ir a visitar Casa Pascual, que es un lugar muy rico para desayunar. Y un recorrido aquí breve. Sí, para la sesión de fotos. Que no falte la sesión de fotos. Pues vámonos, ¿no? Vámonos. Vámonos. Oigan, aquí en la Plaza Pública podremos encontrar, bueno, su respectivo kiosco en color blanco, que es un color que representa este lugar. Porque inclusive, como les comenté hace rato, se le conoce como el polito blanco de América, De América, así es. Y es que las casas del centro están en color blanco y además, listejas rojas. Que vaya, ahorita que volamos el drone se veía muy padre. Y aquí también encontramos, bueno, estas figuras que es como mucho los cuincles, un ícono, algo representativo, ¿no? Sí, de la cultura colinense. Aquí vamos a encontrar dibujados los tres, lo más representativo de comala que es donde estamos aquí ahorita, el café, el ponche y el pan. Que ya lo probamos, es obligatorio, si viene a comala, degustarlos, probarlos y llevarse sus paquetitos a su casa. Así es. Esto, hay una feria, Cristian, bien importante. La gente que le toca venir en temporada de diciembre, van a encontrar una feria de estas tres cosas. Ah, la feria del ponche, café y el pan. Y el pan, así es. De aquel lado, si gustan, vamos, ahí están como las palabras que usamos mucho en Colima. Palabras regionales. Las palabras regionales. Y pues, sí, está muy completo. Dice todo lo que decimos aquí en la región, así es que, adelante, mira. Ah, mira, Churumbela. ¿Qué es la Churumbela? Oye, este es un juego, ¿no? Si no me equivoco. Sí, la Churumbela es como, así es, una cosita que da dos vueltas y... ¿El trompo? El trompo. El trompo es aquí, también se le dice trompo. Esa es otra. En Chincualar. También, así sí las conocemos, esta. En Chincualar. ¿Qué es este en Chincualar? ¿Sabes qué es en Chincualar? La verdad, no. Está así como que, ya me enchincualas, o sea, ya me emocionaste, ya me... Valecito, valecito está lo más común. Ah, valecito. De este lado, ahí es... Es Manchi. Acá está Manchi. ¿Ok? Huitza. Ah, no, esto es Huitza. Eso. Manchis. Ahí te va, Cristian. Comparándolo con la región de ustedes, vienen. Ajá. Manchis es cuando lo cargas a alguien en las espaldas. Si más no recuerdo, Vallarta y... Ah. Allá se dice Cánchame. Cánchame. Ah, pues, ¿qué crees? Que aquí le cambiamos. ¿Te acuerdas que te decía fuera de cámaras también? La que nosotros conocemos como Vesucona. ¿Ustedes de aquel lado la conocen como Chora Huiza? Ah, la Chora. Aquí no se llama Chora, aquí lo van a tener que decir. Ahí está la Torre regional. Oye, golletero, ya sé qué quieres. Ese sí. Acá con mi amigo, el que le gusta todo, da gratis. Ay, te decía, por aquí hay una palabra que utilizamos muchísimo. ¿Cuál? Cuando queremos como decirle a alguien que no entiende o que está medio sope, le decimos Nango. ¿El Nango? Que no agarra la onda. Sí, así como que... Como decir tonto, menso, pero ¿sabes? Carugo, Nango. Pero la gente no se ofende, de hecho es como, ay, Nango, no sé. No, no, la gente no termina como tomando algo como ofensa, la verdad no. Oye, aquí está el bate, el bate de hecho es algo que quiero probar. ¿El bate es una bebida típica? En el centro de Colima. Ah, pero aquí en Comala, es de preguntar, ¿no? A ver si... Buscamos, ya ves que acá de este lado hay como varios bares y eso, y también te sirven como bebidas típicas, debe de haber preguntado, ¿por qué no? Exactamente. ¿Cómo dice? Colero. Y acá de este lado tenemos lo que estamos haciendo ahorita nosotros de ti, Cristian. ¿Qué? Somos tus chalanes. A ver, ya trajeron nuestros platillos, vean nada más, acá está el mío, unos chilaquiles, ahorita les voy a decir qué es, pero estamos aquí a un costado de la plaza pública, unos tres locales, el lugar se llama. Cerro Pascual. Cerro Pascual. ¿Qué pediste, Vera? A ver. Unos huevitos a la mexicana, mira, con unas salsitas riquísimas y esos bolitos están buenazos. Negros, de acá hay ahí un jamón. Un huevo con jamón. Un huevo con jamón, los famosos. Y esos frijolitos negros. Yo me pedí unos chilaquiles con cecina, pero además aquí te lo van a servir con cacahuate y con pepita. Sí, esto es lo que estamos checando. Sí, se ve rico. Y bien servido. Y por acá, bueno, este es el tradicional bate. El bate es chía, bueno, es changa. Pero es una bebida. Es una bebida bien típica. Y bueno, la presentación está toda. Y trae piloncillo. Entonces, hay que estarlo batiendo por encima de bate para que se agujene la mezcla. Porque todo aquí se siente, vean. Y el dulcecito así es que no se ve para abajo. Ahorita vamos a probar. Ah, ya se ve bien. Bueno, esto, vamos a probar. Entonces, pues, provecho. Aprovechito. Bien, ahora sí, es el momento de probar esta bebida, pues, típica, tradicional de este lugar. El mentado bate. Pues, bueno, hay que batirle para que esto se revuelva. Este, ya comentabas que era como el chan. El chan. Que viene siendo por ejemplo la chilla. Una chilla salvaje, ¿no? Ándale así. A ver. Yo creo que con eso, ¿no? A ver. Sabe rarito. No. ¿Y qué tal? ¿Sí pasó la prueba? Pues, ya lo probé, ya. Pero yo creo que no va a ser algo que voy a pedir otra vez. No, no, no. Ya lo probé y ahí quedó. Ya pues. Logro desbloqueado. Ya puedes platicar a tus nietos que veniste a colillo y probaste el bate. Bate, una bebida babosa por la chilla. Y, pues, un poquito de saborcito de canela. Y, no sé, o sea. Diferente, diferente a lo que es. Diferente. Sí, vamos con mi agüita. Probe yo. Bueno, a ver. No es de que. No, no, no. No puede me agrado. Si es algo, una bebida tradicional y se respete y todo eso. Diferente a lo que has probado. Sí, es muy diferente. Pero no es así como que. Wow. El bate, vamos a probar y otra. No. No. Y bueno, ahora sí. Sigamos con nuestro desayuno. A ver, ya. Yajil está probando el bate y él dice que a él sí le gustó. ¿La bolsa? ¿Para pedir otra ratito? Bueno, pero para agarrarla como postre. No para comer con la comida. Si fueras ir por un tejuino o algo así. Pero si te dicen, ¿quieres un tejuino o un...? Ah, obvio, preferirías el tejuino. Miren, y prácticamente aquí en contraesquina de la plaza tenemos como un lugar donde venden artesanías y dulces típicos de la región. Así es. Y también tenemos aquí como un expendio de los cafés de la región, ¿no? De la región, así es. Y este es como de los más populares, el comalteco. De hecho, ya lo probamos. Pero ¿cuáles son así que tú digas? También este está muy rico y... Pues en general todos dicen. Algunos lo que hacen es cambiarle como el... Añadirle sabores. Ajá. Está, por ejemplo, el de Xochitlán. Hay algunos que tienen como cereza y le ponen pues sabores que le van un poquito diferente a la competencia. Que la competencia nada, pero sí, como para que haya de todos gustos. Y miren, aquí por acá tenemos café de la hierbabuena que ese está cerca de Xochitlán. Sí, así es. Ahí tienes una muy buena vista también de volcán. Está cerca de ahí del Jacal de San Antonio. Y pues sí, está muy bonita la vista también. Y bueno, ahorita para llevarnos un cafecito para probar. Sí, eso es un cafecito. También la cocada. La cocada. Ahí está. Ahí está. Riquísima, por cierto. Ahorita vamos a llevar. Sí, así es. Ahorita, como les comentaba, en contra de esquina de la plaza. Ahí encontramos este negocio en donde ustedes pueden encontrar cualquier cosa que ustedes quieran llevarse de recuerdo. Aquí en Los Abuelos Artesanías. Estoy aquí con Don Jaime. Don Jaime, mucho gusto y muchas gracias por permitirnos entrevistarlo. Voy a llamarle así. Don Jaime, ¿qué es lo que se puede llevar la gente de este lugar de Comala? De aquí. Bueno, buen día. Al contrario, gracias por visitar este espacio, este establecimiento. Es un lugar que se ha caracterizado por vender las manualidades de nuestra gente. Todo lo que hacen nuestros artesanos. Que por mucho tiempo, de alguna manera, ha sido un poco olvidado. Pero afortunadamente, en los últimos años ha venido resurgiendo. ¿Qué le vendemos aquí de lo más importante de nuestra región? Son los perros xoloscuintles, los perros perihpánicos. Esas figuras que para nuestra gente, la antepasada, los náhuatl y todos ellos, era muy representativo como deidad, como compañía y como alimento. Aquí lo pueden encontrar. La región produce café. Un café de una gran calidad que está producido arriba de 1.300 metros. Se considera en el mundo que café que se produce arriba de esa altura es de una gran calidad. Lo tenemos de una muy buena calidad. Aquí estamos viendo varias presentaciones. Sí, tenemos muchas marcas, afortunadamente, y aquí lo pueden encontrar. Oiga, don Javier, estas, las máscaras, las máscaras. ¿Me puede contar un poco de ese, que es algo tradicional de aquí o algo de este lugar? Es originalmente de la zona del poblado de Xuchitlán. Es una comunidad. Ahí vivió un señor llamado Herminio Candelario, que él fue el que le dio más auge a ello. Él ya falleció, desafortunadamente. Pero la tradición y la calidad de su producto ha sido conocido a nivel internacional. Herminio Candelario, ustedes lo pueden buscar en internet y encontrarán que sus máscaras, no solamente han sido para adornar, sino también han sido utilizadas para diferentes danzas, en diferentes épocas del año. Órale. Oiga, don Jaime, ¿qué temporada es? Me estaba comentando algo respecto a unos monos gigantes que se ponen ahí afuera, bueno, por la plaza. ¿Qué son esos? Los mojigangos. Los mojigangos es una tradición que se hace por las ferias, las fiestas del pueblo normalmente. ¿En qué fecha son? Se hacen en diciembre principalmente. Y a veces también en Semana Santa, ¿verdad? Se sacan y se... ¿Qué es lo que se hace con los mojigangos? Normalmente se elige, se escoge un personaje importante de la región y se le trata de dar la imagen, el rostro. La representación. De aquella persona que tiene alguna relevancia dentro de nuestro poblado. Y entonces van normalmente avanzando en los días de fiesta al frente de una caravana, bien sea de los caballos, la música, la banda. Se hace como un carnaval ahí caminando andante, ¿no? Una especie de carnaval, efectivamente. Vale, pues qué interesante para los que quieran venir en diciembre o en Semana Santa. Quizás en Semana Santa lo pueden encontrar, pero lo que sí es de ley es diciembre. Que esperemos que este año ya se pueda, 2021. Sí, desafortunadamente esta pandemia ha afectado no solamente a nuestro municipio, al mundo entero. Nos ha roto los... Las formas de vida que teníamos normalmente, ¿verdad? Pero esperemos que esto termine. Y digo, la prueba es, estamos hablando de cubrebocas. Sí, así es, y con la sana distancia. Y con la sana distancia. Pero esperemos que esto termine y que volvamos nuevamente a mostrarle a nuestra gente y al mundo lo que aquí tenemos. Pues muchas gracias, don Jaime. Estamos para servir. Ya saben, aquí en Contraesquina de la Plaza Pública lo pueden encontrar. Los Abuelos Artesanías, con mucho gusto a sus órdenes. Los Abuelos Artesanías, no al revés. Los Abuelos Artesanías, 364 días del año, porque cerramos un día al año solamente, que es el Viernes Santo. Ah, bueno. ¿Qué? Muchas gracias. Nos vemos. Y miren, aquí en el centro podemos encontrar la escultura de Juan Rulfo. Así es. Él fue escritor, guionista y fotógrafo. Escribió dos libros bien importantes. La gente lo va a ubicar por El Llano en Llamas y Pedro Páramo. De hecho, sí, en el año... 1953 y otro en 1955 aproximadamente. Y pues sí, se le hizo este homenaje porque mucha la gente que viene de otros lugares es casi, casi exclusivamente a ver o a conocer. Él fue el listo. Así es. Y pues bueno, sigamos nuestro recorrido. Vamos. Vamos por una tuba antes de continuar, ¿no? Una más. Te fui en una tuba a ver qué probamos ahorita. Oigan, este... Bueno, no vamos a alcanzar a visitar la bodega, este, donde vamos a conocer un poco respecto al proceso del café. Ya nos vamos a pasar a retirar a la laguna. ¿Cuál laguna? La laguna Carrizaliños o la María o las dos. Vamos a ver por cuál nos vamos. Y miren, aquí a un costado de la plaza también ustedes pueden comer. Se encuentra el otro Don Comalón. Que aquí, este, pues ya saben, es como un botanero donde ustedes pagan su cerveza y les están incluyendo... Pues están dando botana a diestra y siniestra y te va, y te va, y te va. Y pues bueno, solamente pagan la cerveza. Y pues obviamente la cerveza cuesta más cara de lo normal. Y este, miren, nosotros queríamos comer, desayunar, perdón, aquí, en este puesto de tacos que está a un lado de la parroquia. Bueno, ya no está el puesto de tacos, estaba. Y a un ladito todavía, mira, está la lonchería. Ahí venden jugos, venden chocomiles, venden tortas. Y bueno, este, nos comentaban hace rato respecto a una ruta del café. Que es un, vaya, un recorrido cafetero. Es correcto. Porque, pues vas ahí conociendo un poco respecto a algunos pueblos donde, pues... Donde se cultiva. Cultiva el café. Y pues obviamente hay muchas, muchas, muchas pruebas de café. Y bueno, es otra cosa que pueden hacer, pero ese se lo recomiendan. Desconozco si nos comentaron que aquí se podía tomar aquí en la plaza pública de Comala. Lo que sí es, ese tour empieza en... En el centro de Colima. En el centro de Colima. Y bueno, pues... Pues vámonos a las unas. Vámonos. Ya llegamos a Carrizalillo. Llegamos a las lagunas. Así es, la laguna de Carrizalillo. Estábamos como a 14 kilómetros más o menos de Comala. Hicimos como unos 20, 25 minutos. De todas formas, utilicen Google Maps. Y bueno, es un lugar que vamos a conocer y vamos a ver. De hecho, ahí se pagan. Sí, 15 pesos por persona. Cobran 15 pesos. Así es. Ah, bueno. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar. Vamos. Estamos aquí en la laguna Carrizalillo. Y vean, este... Prácticamente es... Es como un lugar para acampar. Ajá. De hecho, a Iotera hay cabañas, ¿verdad? Es correcto. Hay cabañas y bueno, también ustedes pueden traerse su comida. Su comidita. Su chelita. El que quiera. Me imagino que también algún asador, ¿no? Sí. Ah, sí. Una chulada. Una carnita asada, claro que sí. Sí, te imaginas aquí. Y pues vean, de este lado tenemos la laguna. Ahí está. Y por aquel lado están unas pequeñas lanchas que ustedes pueden rentar. Ahorita vamos a ver qué onda, cómo está aquí eso de las lanchas. Y pues de hecho ya nos tocó ver. Hasta vimos una ardilla, ¿verdad? Y ahí nosotros nos emocionamos porque es algo a lo que no estamos acostumbrados. Oye, ¿qué crees, Cristian? Que aquí le dicen diferente. ¿Cómo? Esas ardillas así como de otro color, así como amarillitas, le dicen tesmos. ¿Tesmos? Tesmos. Ah, caray. Para nosotros son ardillas, ¿verdad? Cafés, amarillas, del color que sean. Aquí también ardillas regularmente son las que andan en las palmeras. Y los que son así como más de bosque, acá le decimos tesmos. ¿Y luego tratan? No. Miren, una de las actividades que aquí es como que tienes que... Bueno, si vienes en pareja, es como que estaría padre que la hicieras. Pues no es de que tengas que hacerla. Estaría muy bonita que la hicieras. Es la de pasearte ya en las lanchas estas que son... Pues vaya. En vez de motor, funcionan a base de pedales. Y vamos a ver cuál es el costo, el tiempo y a ver si nos podemos subir. Este... Y pues vamos a ver qué chubo. Disculpe, ¿cuál es el costo? 70 a la media hora. ¿Cuánto? 70 a la media hora. Ah, mira, también trae chaleco de ahí. ¿Cuánto? Oye, disculpe, ¿qué tan es la profundidad? ¿Qué tan? Yo trae como cuando mucho, unos 3 metros cuando mucho. Ah, cuando mucho 3 metros. En el centro. ¿En el centro? En el 4. Gordito, ¿cree que lo aguanta el gordito? Sí. ¿De cuántos, cuántos? Este... Sí lo puede. ¿Ya lo vio? Sí. No, no lo ha visto. No lo ha visto. ¿Tú es muy bien? Vale. A ver, un gris. Un gris igual, de calle. Un gris. Deje pagar el primero. ¿70 pesos por media hora? Sí. Oiga, ¿uno de estos? Claro, nos subimos. Esta. ¿Y aquí qué onda? ¿Cuál es su nombre, perdón? Salomón. Don Salomón. A ver, ¿aquí qué onda? Esa franquita, abajo izquierda y arriba derecha. Le bajas izquierda, le subes derecha. Si va izquierda, le subes. Si va derecha, le bajas. ¿Y para el centro? Para atrás, los pedales. Ah, para atrás, los pedales. Ahora. Reversa. Vamos a aprender a... Pues vamos a aprender. A navegar. A navegar. ¿Y nos subimos o tenemos que aventar? Sí, subimos yo un poco. Ah, muy bien. Se ven abajo izquierda, arriba derecha. Abajo izquierda, arriba derecha. Ok, abajo izquierda. Ahí. La palanca es de todo el. Ok, así. Vamos a aprender. Ahora. Ay, Dios mío. Se ve muy bajito. No te quieres perderme, me corto. Vamos a ver. ¡Gracias! De los creadores, subes cuando bajas y bajas cuando subes. Dale para... ¿Qué le damos? Baja a la izquierda. ¿Para abajo? Pero, ¿es abajo? Dale. Sí, dale. ¿Para adelante le damos? ¿Para adelante? Ajá. No, no. Ya nos queremos bajar. Agárla, agárla, agárla. Agárla, agárla. Agárla, agárla. Nos dio 40 minutos, ¿verdad? No, media hora. Bueno, es de media hora, pero duramos 10 minutos. 10 minutos paseándonos y 20 queriendo regresar. 20 queriendo regresar, Adrián. Muchas gracias. Gracias. Y ahora sí, ya. De las aventuras animadas. Ayer y hoy presenta. Sobrevivimos. Duramos rato, este... Sí, son 30 minutos, el señor nos dio 40, pero... No, duramos paseándonos como 5 minutos, nada más. Y 20 para... Para regresar. Para estacionarnos. Para estacionarnos. Este, miren, es una... Hay una actividad... Pues bonita, padre. Pero sí es como que... Yo no lo veo como que... Ah, una actividad que los niños la pueden hacer. ¿Por qué ver? A ver, ¿por qué? Bueno, es que si estás chaparrito así como yo, pues... La verdad es que sí te tienes que poner muy adelante para que tus pies alcancen y poder pedalearle. Poniendo en contexto, ¿cuánto mides? Ah... Mido 1.50. Bueno, la gente chaparra, pues no tanto los niños. Sino que ustedes están un poco faltos de estatura. Así que... Tengan precaución porque aquí sí, este, pasó un accidente. Pequenísimo. Y este... Sí, ahí yo le quise dar y ella estaba como que... Con el pie totalmente estirado. Ajá. Y ya al momento de hacerle reversa, pues sí, se te acabó. Se hizo como una palanca, ¿no? Sí. Sí. Le agarró, entonces... Si le hubiera dado más recio, yo creo que sí hubiera sido... Una buena recomendación ahí para las personas que vean esto, pues nomás tener cuidado. Si mides menos de 1.50, pues no, es de alto riesgo. Ajá. Oigan, y aquí terminamos este video, este... Comala, presentado por... Jorge. Vere. Y pues muchas gracias por este recorrido. No, 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 por nada, este... Pues eso, ojalá y les guste mucho. Digo, no somos expertos pues en la materia, pero... Ajá. Pues tratamos de darle una calidez al visitante y que mucha gente empiece a ir para acá. Pues ya ahí está la prueba de que hay muy buena calidad en la comida y hay muchos lugares. Ah, no, la verdad estuvo muy bueno el recorrido, cómo no, estuvo padre. Gracias, gracias. Y este, a ver... Y allí, ¿qué fue lo que te gustó de Comala? Las tres cosas que más te hayan gustado, a ver. Lo que más me agradó fue ayer el llegar al Comalón a comer, a deleitarnos con los antojitos. A deleitarnos. Y luego, ayer que fuimos al restaurante El Jacal también. Ah, sí, sí. Con la vista, la vista muy hermosa que tenía. El mirador, chulada. Sí, el mirador para ver los volcanes. Y, pues la verdad, el desayuno que hicimos ayer, ahí en los portales. Muy delicioso, la verdad. La comida. No, la verdad estuvo muy padre. Y este, siendo sinceros, pues yo, sí nos hizo falta como que disfrutarlo más. O sea, ya no venir a grabar, venir a disfrutarlo. Sí nos disfrutamos. ¿A mí qué te gustó? ¿A mí qué me gustó? Pues todo. La comida. El mirador. El ponche. El ponche. Oye, nos decía, oye, llévenselo, ¿no? Ya nos llenamos. Ya lo queremos. ¿Cuántos quieren? Gracias. Pero llegamos al otro a probarlo también. Y bueno, qué bueno que les gustó. Y, pues, vénganse a Comala, vénganse a Colima. Ya no va a estar nosotros, pero ustedes pregunten y la gente les va a decir, santo y seña, ¿para dónde hay que ganar? Y, pues, visiten el Comalón. Eso. Por ley. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.